Ella me hace sentir como un millón de dólares, solo tengo 70 Pero eso es en común, la intención es lo que cuenta Sabes, el banco no cobra impuestos sobre sentirme tan bien aún Me gusta su risa y su sonido, espero verme tan bien como tú Te ves contigo, pero somos algo torpes, indescriptible No creo que tan bien temas, el compromiso es imposible O tu corazón se encuentra ileso aún La distancia nos separa por semanas, no miento El lunes a casa esperando el sábado Cansado, casi muerto y quiero ver como luces Odio los autobuses, no más que los aeropuertos Vale la pena el viaje, las horas la espera Pasar tiempo con ella no importa la manera Tengo esta bomba adentro, explosión sin luces Pero si el momento premia, la oscuridad seduce Horas por teléfono, niños de secundaria Cree que soy muy cursi, ríe de mis palabras No me siento mal, empiezo a molestarle Cuando cuelgo solo pienso en volver a llamarla No me preocupan silencios repentinos Encontré con quien puedo ser tan aburrido y viajar Para ver películas en su sofá Rezaca en la mañana, waffles al desayunar Y beber hasta las tantas, sin freno esta noche responsable Lleva a mi cadáver en su coche sano Salvo hasta un sitio seguro, dulces sueños Gastón, sueña con ella en tu futuro Enamorado, haría en mi ciudad un lado Ignorar a todos los que me creen equivocado Enamorado, haría en mi ciudad un lado Suficiente para ignorar las cuentas de teléfono U-Point de mis sitios más visitados Práximo trata de cambiarme Y no le cambiaría nada más que el código postal Me está matando esta distancia Separación, dolor de cuello por dormir Horas en el camión Sentado pensando en ella A mi lado es un sentimiento cálido Es una canción de Boom Boom Kid Enamorado, haría en mi ciudad un lado Ignorar a todos los que me creen equivocado Enamorado, haría en mi ciudad un lado La mejor chica del mundo La he encontrado enamorado Haría en mi ciudad un lado Ignorar a todos los que me creen equivocado Enamorado, haría en mi ciudad un lado La mejor chica del mundo La he encontrado